Va a ser un complemento a lo que el Dr. Javier Fernández nos está ayudando. Antes de la pausa lo presentamos. Estamos hablando de piernas cansadas y de varices. Y él nos va a ayudar para podernos poner la mini y el short que tanto queremos. Dejamos un mito o realidad planteado antes de la pausa. Señor director, ¿lo podemos revivir, por favor? Por favor. Si los pies se me hinchan, es probable, Dr. Fernández, que tenga varices. ¿Es un mito o es realidad? Qué manera de tocar. Yo creo que es realidad. Oye, de hecho es realidad. ¿Por qué, doctor? Miren, la verdad es que las causas de edema de las extremidades inferiores, en más del 80% de las veces, se genera por un trastorno que ocurre en el interior de nuestras extremidades. La gran mayoría de las veces se ve a trastornos venosos. O sea, no es necesariamente porque hizo mucho calor o porque la gente caminó mucho o porque tiene los calcetines muy apretados. Claramente es por algo más importante. Claro, pueden ser trastornos venosos, pueden ser trastornos linfáticos y trastornos de otro origen, ya sea de índole articular, ya sea reumatológicos o problemas a nivel muscular. Por lo tanto, el edema o la hinchazón de los pies no solamente debemos situarlo o referirlo a un trastorno que es netamente venoso. Dentro de la consulta de nosotros, que es una consulta especialidad diaria, evidentemente los trastornos venosos ocupan prácticamente el 80 o 90% de la consulta en cirugía vascular. Pero también hay otras causas que producen edema, que son causas no de las extremidades inferiores. ¿Cuáles son? Por favor, dígamelo, porque yo a veces tengo los pies tan hinchados que no me puedo poner los zapatos. Después de ir a China aprendí que tengo que ponerme unas panties especiales. Le digo a ustedes que van a viajar en las vacaciones para que no se le inflamen las piernas. El calor además, el día de ayer, un día de mucho calor. Las mujeres tenemos esa hinchazón del bien, los tacos. De hecho, antes de responder esa inquietud, me gustaría terminar y contextualizar el tema de que el edema, la gran mayoría de las veces se produce con un trastorno de las extremidades inferiores, pero hay otras causas. Y las causas pueden ser perfectamente, no en el caso tuyo, evidentemente, pero hay causas en gente de la tercera edad y hoy día en Chile en la cuarta edad, como es la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal o la insuficiencia hepática, que también pueden generar edema y no solamente la extremidad inferior. O sea, doctor, como resumen, para avanzar al siguiente mito, siempre que tengamos hinchazón de pierna hay que consultar porque no es un buen signo. Evidentemente, cuando el cuerpo avisa por algún síntoma no es por algo. Siempre hay una causa detrás. Y ahí está la labor de cada especialidad para determinar cuál rol es el determinado diagnóstico que tiene el enfermo y optar por un tipo de salud. Primera cosa que aprendimos. Atención, ¿qué es el siguiente mito? O realidad, mira. Atención. Ahí está. Doctor, mire, depilarse con cera caliente aumenta el riesgo de varices. No había oído esta cuestión yo. Ah, pero no. ¡Mirito! O sea, denle nomás. Sí. ¿Por qué se cree que puede aumentar, qué tiene que ver la cera con el... Mira, muchas personas piensan, muchas mujeres piensan que depilarse con cera caliente va a generar más varices. La verdad, las cosas que en aquellas personas que tienen manifestaciones cutáneas derivadas de la insuficiencia venosa, como la varice o las lesiones de, en etapas más tardías, como son las lesiones de eczema o lipodermatoesclerosis, que son lesiones ya más crónicas, evidentemente que van a generar problemas no solamente depilarse con cera caliente, sino que el acceso directo al calor en esa zona. Claro. Porque puede dañar la piel. Pero una persona que no tiene varices no necesariamente va a hacer una contraindicación el depilarse con cera caliente, ¿no? Vamos con el siguiente mito de realidad. Estamos hablando de varices y de piernas cansadas. Y este es un tema tan recurrente para nosotros las mujeres y para las mujeres menopáusicas. De toda edad. Las mujeres menopáusicas aún más que ellas. Doctor, si mis padres tienen varices, a mí también me saldrán. Ustedes son hereditarias. ¿Eso es cierto, Doc? Mira. No. ¡No! Luciana. ¿Por qué lo dijo? De hecho, de las causas de esta enfermedad, más del 50% de las veces hay un patrón genético de por medio. Familia de pacientes venosos, varicosos, padres, abuelos. Abuelos. Y bueno, hay un patrón genético involucrado que no es menor. Tengo la sensación, doctor, no sé si va a entrar en otro mito, pero que la piel blanca es más buena para la varice que los que son más morenazos, ¿no? Lo hace que la piel blanca o la piel fototipo 1 de Fitzpatrick, que fue un dermatólogo hace muchos años, que clasificó los tipos de piel, él nos enseñó de que en la piel blanca, todos los vasos de la microcirculación, lo que son los capilares arteriales, venosos, los más finitos, por un tema embriológico en el periodo de la gestación, estos vasos y sus brotes de llamación están en las capas más superficiales de la epidermis. Por lo tanto son visibles a trasluz, no siendo algo patológico, sino que genéticamente o fenotípicamente estos vasos están expuestos y por lo tanto uno tiende a confundir la lesión con una varice. Y por lo tanto no habría mayor riesgo de algún problema si es que, por ejemplo, como tú me lo habías dicho, realmente te pegan un carro en el supermercado o te pegan en la punta de una mesa, las probabilidades de sangramiento son mayores o no necesariamente. A ver, las personas que tienen, y que es consulta frecuente además, las arañitas o telangiectasia, que es muy frecuente, en piel blanca, habitualmente... ¿La arañita es como la previa a la varice o es otro fenotipo? Puede darse como un fenómeno aislado en la piel fototipo 1, como así también ser parte de la enfermedad. Y en esto quiero contextualizar dos cosas que son importantes. Uno, el año 1994, el American Virus Forum, que es la sociedad americana de consensos venosos, clasificó esta enfermedad porque se estaba metiendo la varice, la úlcera venosa, la trombosis venosa en un solo saco. La verdad, las cosas que esto no están así, hoy día existe la clasificación CEAP, que es una clasificación que para nosotros es muy útil porque categoriza los periodos de evolutividad de la enfermedad. Es decir, en el estadio 1, en relación a tu pregunta... Las arañitas, por ejemplo. Las arañitas forman parte de la clasificación CEAP en estadios cero, en estadios iniciales. Y la varice, vale decir, la dilatación de la vena que es visible, ya sea por el enfermo o por... A veces con relieve. Evidentemente, o ser muy tortuosa, muy elongada, y son muy antistéticos obviamente, producen el estadio 2 de la enfermedad. Y luego vienen todos los otros estadios que uno le toca ver en estadios más crónicos. Perfecto. Tenemos más mitos y realidad, atención con este. Mira. Sentarse con las piernas cruzadas, lo que estaba haciendo usted, doctor, hace un ratito, genera más varice. ¿Eso es mito o es realidad? Estamos en opresión. Es mito. ¿Eso ayudaba a la celulitis? ¿Te acuerdas que nos decía eso en la doctora? Claro. Para celulitis y las varices no hay un problema. De hecho, lo mismo, el adoptar una posición sentada con las piernas cruzadas, lo que va a generar es, y en eso hay que remitirse a los estadios de la enfermedad, en el estadio 1 no te va a producir nada. Pero un paciente que tiene dilataciones venosas muy tortuosas, evidentemente la compresión local del paquete venoso, lo que trae es reflujo venoso sedistal. En definitiva, que la sangre se te quede sedistal. Claro. Y eso va a producir una sensación de edema, una sensación de pesadez, de cansancio. Pero en términos generales, Javier, el ideal es no cruzarse de esa forma las piernas más allá, que no sea constitutivo, que de ahí en adelante te van a salir varices, porque eso, de alguna manera, también va generando alguna constricción, ¿o no? Claro, el cuerpo siempre avisa. Obvio. Entonces, cuando uno adopta una posición que ya es sintomático, te produce mucho calambre, mucha pesadez o dolor, mejor evitarla. Y se le asegura que está en la casa y tiene esta arañita, o ya comienza con algunas varices, en fin, evitar de todas maneras sentarse con las piernas cruzadas. Disminuye los síntomas, pero de que evite la evolución de la enfermedad. Y tenemos mucho más. Pero te hace un poquito más agradable mantener el... Pues vamos a tener hartas técnicas para poder evitar y levantar las piernas. Más de lo de la pan y lo de la agua fría. Tenemos de todo, así que paso a paso avanzamos en el siguiente mito, realidad. A ver. Sí, esto es para la mujer. ¿Qué es lo que viene ahora, doctor Fernández? Aquí está el agua fría. Esto sí que es bueno. Una ducha fría en la mañana ayuda a prevenir las varices. Y eso es verdad. Aprende. Esa es la mitad de realidad, realidad. ¿Por qué, Javier? ¿Cómo, doctor? Bueno, nuestro aparato circulatorio venoso responde, y el linfático igual, responde frente a los cambios de temperatura. Vale decir, cuando tenemos temperaturas frías en el exterior ocurre un fenómeno fisiológico adaptativo que se llama vasoconstricción. Esta vasoconstricción aumenta el tono venoso. Al aumentar el tono venoso y a la vez linfático hace que la sangre suba, y por lo tanto disminuye las molestias, ¿no es cierto? Doctor, y bastaría que yo me ducho y me pego una moja, porque no me voy a mojar entera para el agua fría, discúlpenme. ¿Cómo no? Esa puede que yo la voy a hacer. Solo hay que mojarse la zona, la zona de las varices. Me pego la moja en las piernas, nomás. A ver, el tono sea de paso, es el lugar menos terrible. Uno, en la pierna como que aguanta más temperatura. Si tú me decís moja la guata, soy capaz de tener varices en la guata, me da lo mismo, no lo voy a hacer. Pero en las piernas, como que uno tiene la piel más gruesa, no sé. Bastaría con eso, ¿no es cierto? Un chorre... Sí, comparto el tema de que una temperatura muy extrema, como un frío, particularmente en invierno, es bien engorroso. Sin embargo, si uno quiere tener menos molestias, evidentemente el frío es lo que ayuda. O sea, doctor, ¿las personas todas tenemos la misma temperatura corporal o hay algunas que son más acalorados? ¡Felipe! ¡Felipe! Sí, yo sabía acerca de eso. ¿Y el doctor puede darse de aquello? Porque yo de repente veo gente que es muy acalorada. Y otras que somos más normales, ¿no? Bueno, hay personas que sufren de alteraciones... Un camarógrafo, nuestro director... Ah, perdón, me lo daría de esto. Bueno, que tienen alteraciones o trastornos vasomotores, que pueden tener cambios de sudoración excesiva en las manos, pueden tener calor, que siempre son trastornos que son fisiológicos y son genéticos. Y para todos funciona bien el tema de echarse agua en forma preventiva. ¡Anda, echarte agua, niña! Vamos a la siguiente. Atención, ya sabemos, anotaron en la casa que el agua sirve entonces para prevenir las varices. Las pastillas anticonceptivas. Ahora quiero la verdad. Ah, favorece la aparición de varices. ¿Atención? La aparición de varices. ¡Oh! ¡Ah, favorece! Doctor, me gusta usted. ¿Y el doctor Fernández, lapidario para la respuesta? ¡Oh, guau, guau, varices! ¡Exacto! ¡No, hay que contar los días! ¡Exacto! ¿Sabes lo que pasa? Que con la píldora o la pastilla anticonceptiva, los doctores son siempre como medios, como tibios, como que miran realidad, como que le tuvieran miedo a ver la pastilla. Los hombres debiesen tomar anticonceptivos y las mujeres no. Y el doctor ha sido sincero. Me gusta eso. Perdóneme, disculpe, don Javier. ¿Todas las pastillas son iguales o hay alguna que uno pueda preferir que les ayude? Sí, la pregunta es muy interesante. La verdad, las cosas que en esto hay una historia. Y esa historia se debe fundamentalmente a que antiguamente los fármacos anticonceptivos, para evitar fertilidad obviamente, tenían dosis de estrógeno que eran realmente veterinarias, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo van para una vaca? Que existía clásicamente el anovulatorio, no sé si ustedes se acuerdan antiguamente. Ah, anovulatorio, que le echábamos a las plantas así para que... Claro, entonces, bueno, la verdad, las cosas que hay dosis excesivas, obviamente, que la gran mayoría de esos enfermos terminaban con elementos embólicos, con elementos trombóticos. Corazón. Trombosis venosa, las extremidades o en otros, en vísceras, qué sé yo, pero... Pero el anticonceptivo que se hace hoy, en el 2012, ¿es dañino? Hoy día los fármacos están mucho más depurados, las dosis de estrógeno son bajísimas, sin embargo, se sabe, cuando hay una predisposición genética y uno le asocia el anticonceptivo, obviamente, que va a desarrollar... Está apuradito. Oye, los hombres son re malos para revisarse las varices. ¿Se comportan de la misma manera? ¿Pueden tener un problema grave en hombres y mujeres o las mujeres somos más propensas? Habla por tu amigo y por tu marido, Jennifer, porque... Yo la primera fui a ella... Al tiro fue. Mi marido tiene... Yo ayer le vi la... Pero no hables de las cosas del marido, ¿para qué lo está echando al agua? Se ponen chor para trotar con esas piernas preciosas que tiene. ¡Qué permiso te ha dado el canelito! Se le ven, se le ven evidentes. Para hablar esta lección. Pero él no pesca. Sí. La verdad es que las cosas que la mujer tiende a consultar de manera más precoz. Eso es una realidad. Yo creo que está el tema de la maternidad por medio. La vanidad también. La vanidad, que es evidente. Y en el caso del ser humano, género masculino, la verdad es que las cosas que la gran mayoría de las veces uno lo ve en consulta por dolor. Es descaídito. Vamos con el siguiente mito de realidad, mira, amigos. Seguimos avanzando en esta mañana de Baris. Hablamos de los tacos altos y aquí, atención, los tacos altos pueden dificultar la circulación de las piernas. Esto es relacionado, doctora Baris, las piernas cansadas. ¿Qué tipo de perjuicio es verdad que hacen mal los tacos? Sí. Entonces es lapidario. O bonito, o con Baris. Esto para usted es taco, porque hoy en día esto no es taco. O sea, es taco. Es un taco medio. ¿Pero usted ha visto los zapatos que ocupan las chiquillas pegan hacia esta grabación? Eso no es taco, Felipe. Eso es una plataforma. Son así. Diferentes. Mayda, corrígeme si estoy equivocada. No sé, pero es que distinto es el taco taco donde el pie anda como bamboleando. Así es. Hoy día, lo que se sabe, primero... Gracias. ¿Qué asco? Lo que hay que, digamos, definir un poco es la fisiología respecto a lo que es el drenaje venoso. Las venas tienen la función de llevar la sangre hacia el corazón. Y eso lo hacen venciendo la presión hidrostática, que es la presión de gravedad. Y eso significa que nuestras masas musculares, fundamentalmente gemelares de la pantorrilla y la bomba a plantar, que está llena de músculo, uno se ve el pie, no se ve nada, pero hay músculo. Claro. El primer apoyo en la biomecánica del caminar es la masa de músculos y grasas que hay en relación a la planta del pie. Luego de eso, cuando uno contrae el tendón de Aquiles, va a producir una contracción de las masas gemelares y todo eso ayuda a que, en definitiva, la sangre pueda subir junto con la linfa. Claro. Si yo estoy adoptando una posición con el pie... Antinatura. Antinatura, ¿no es cierto?, con un taco de más de 4 centímetros, habitualmente, o taco a buja. Taco a buja. Lo que yo voy a producir es que esta hemodinamia, esta facilidad en que la sangre y la linfa puedan subir, obviamente se hace de manera no fisiológica. Aparte de todos los problemas de índole ortopédico que puede generar los tacos con alto, ¿no es cierto? El juanete y la cosa justamente. Pero es que el doctor no se ve tanto mejor, ¿no es cierto?, madre, se sube todo, se ve todo mal levantadísimo. Claro, lo que ocurre es que si tú lo usas desde el punto de vista social, en alguna reunión, comida, qué sé yo, absolutamente indicado. Además que es bonito ver una mujer con un taco. Por eso hay varias publicidades de estas pastillitas en contra de las bares y todo, y que hablan, incluso hay una campaña del gobierno, de que el taco, listo, voy a la reunión y ando con las zapatillas en la cartera. Y me las cambio, entonces así no expongo mi cuerpo a estar todo, porque uno sale con el taco en la mañana y vuelve en la noche con el mismo taco, destruida. Eso no es muy bueno. Esa es buena sugerencia en la casa de la Maida, chiquilla, pónganse los tacos, una carterita, un bolsito y vayan con zapatillas. Sexo al de City, lo hacía. Exacto. ¿Vamos para el siguiente? Que dan un saludo ante todo. Lito de realidad, atención. A ver. Mira, levantar las piernas durante media hora ayuda a prevenir las varices. Oye, siempre escuché esto, ¿verdad? Ayer, doctor, lo hice. Hice aquello de levantar, y llegué muy mal a mi casa, y hinchada así las piernas, y levanté las piernas media hora. Es algo como típico que lo hacía la mamá de uno, la abuelita de uno, uno lo ha visto toda la vida. ¿Cómo qué? Y parece que era libre. Te ayudáis con la gravedad, pareciera. Claro, como pañuelva. Es cierto. ¿Ve? Es una realidad. Mira. ¿Qué produce la levantada de piernas, doc? Un poco lo que hablamos. Fisiológicamente, la sangre debe subir al territorio pulmonar, y a nivel alveolar ocurre el intercambio de gases. Con el aire contaminado, no, que tengamos en Santiago, pero ocurre el intercambio. Si yo tengo estos ductos, que son los linfáticos, o las venas, que son las encargadas de llevar la sangre, fisiológicamente es espectacular, pero cuando estos sistemas, ya sean los linfáticos o los venosos, dejan de trabajar, habitualmente por una disfunción en el interior de la vena, llamada válvula, o por el mismo tono de la pared venosa, lo que hace es que este flujo no suba hacia el territorio pulmonar, sino que parte de esa sangre va a quedar de manera retrograda hacia distal, favorecido por la acción de la fuerza de gravedad. Qué bonitos términos. Eso significa... O sea, se te queda la sangre en los pies. Justamente. Eso significa que obviamente después de almuerzo o de cena, si yo después adopto una posición en... Levanta, levantando. Nosotros llamamos Trendelenburg, que es un poquito elevación de las extremidades en 20 grados, lo cual significa un cojín, una almohada. ¿Y cuánto rato? Media hora. Veinte minutos, media hora. Afloja todo. Con eso andamos bien, tenemos menos molestia y podemos seguir trabajando. Oiga, y cuando uno se desmaya, si tiene un paído, también levantan las piernas. Evidentemente, porque favorece la llegada de sangre en el cerebro. O sea, la pierna sirve para cualquier ocasión, hombre o mujer. Levante las piernas. Aprende bien, niños. Excelente. Chao, chiquilla. Muy bueno, muy bueno. Bravo. Qué buen doctor, el doctor Fabio Fernández. Bueno, bueno, bueno. Muy buen doctor. Vamos a comprobar su eficiencia en el terreno, con un experimento aquí. A ver cómo... El antes y el después. En un tiempo más. No las mostraste las piernas. No, porque quiero evitar desmayos a la población femenina. Gracias, doctora. Llevándosela. Oye, el... Aquí. Aquí.